Oh Madre dolorosa, alcánzanos tu amor, bendice a nuestro pueblo, consuela al Ecuador. Oh Madre dolorosa, alcánzanos tu amor, bendice a nuestro pueblo, consuela al Ecuador. Escucha las plegarias del pueblo que a tus pies, con fe y con insistencia, te elevas sin cesar. Con fe y con insistencia, te elevas sin cesar. Oh Madre dolorosa, alcánzanos tu amor, bendice a nuestro pueblo, consuela al Ecuador. Gracias por ver el video.